A propósito del último hecho ocurrido en el centro carcelario del TURI, en el auto ecuatoriano, que dejara 20 fallecidos, ¿cuál es el saldo luego de las investigaciones? Y si bien se ha dicho que hay un control en ese centro carcelario, cada vez que se ha hecho este ingreso al centro carcelario, se ha encontrado más armas. ¿Cuál sería el saldo cinco días después de estos hechos ocurridos el domingo pasado en la cárcel del TURI? General Ramírez, muy buen día. Buenos días, don Miguel. Un saludo cordial a todos los escuchas. Primero, solidarizarnos con los familiares de los tres periodistas, porque si no hacemos fuerza de aquellos hechos de violencia que han realizado esta connotación nacional y social, no estamos haciendo lo correcto y quizás estamos ausentes como sociedad. Bueno, inmediatamente que fui designado el 8 de diciembre como director general del SNAE, inmediatamente generamos un diagnóstico en donde pudimos tener importantes datos desde lo general a lo particular, es decir, el 93% son hombres, el 7% son mujeres. El 71% de esa población apenas tiene una formación primaria. El 44.24% está entre los 18 y 30 años, es decir, económicamente activa. El 1.192 personas están entre las personas de la tercera edad, discapacitados y con enfermedades catastróficas. Y 1.262 personas tienen una doble vulnerabilidad. Entonces, ejecutado este diagnóstico, inmediatamente realizamos una planificación estratégica 21-25, alineada al Plan Nacional de Desarrollo. Y de esta manera tenemos seis acciones que son muy importantes y que las iré precisando. En torno a la situación ocurrida en Turi, hay que señalar que fue enfrentado de diferente manera a los otros acontecimientos, es decir, con firmeza, rápidamente y de manera oportuna, coordinada y articulada con otras instituciones, como son Fuerzas Armadas y Policía Nacional, podríamos indicar que en este momento tenemos el control, con un lamentable saldo de 20 personas muertas, 20 de manera violenta y una presunción de suicidio. Están ya realizando las investigaciones correspondientes de la DINASET. Sin embargo, hemos precisado que no daremos un plazo atrás en torno a aquellas acciones ilegales, ilegítimas, amotinamientos, alteraciones o peor o muertes en cada uno de los centros, y de esta manera contribuir a que vayamos solventando y sobre todo teniendo aquellas acciones que tienen que ver con la rehabilitación universalizada y la reinserción efectiva a la sociedad. General Ramírez, de las investigaciones iniciales que se han realizado, ¿qué ocurrió en el Turi? ¿Cómo entender? Y esta es una visión desde afuera que tampoco es un problema de hoy, es un problema que se ha profundizado durante los últimos tiempos. ¿Cómo logran ingresar armas al centro carcelario? Bueno, las armas pudieron haber ingresado antes o ahora. Sin embargo, todos aquellos protocolos que hoy hemos definido, la infraestructura, tecnología y medios técnicos que vamos a ir incorporando acorde a las diferentes prioridades que tenemos de los centros. Para este año tenemos una inversión de 30 millones de dólares para que podamos intervenir en aquellos centros que requieren una tecnología nueva, avanzada, y que permita que no ingresen estos objetos prohibidos. Pero es importante establecer que la dinámica interinstitucional que hemos tenido entre SNAI, Fuerzas Armadas y Policía, ha hecho que estos objetos sigan una trazabilidad. Tenemos información muy importante que en las próximas semanas tendremos importantes resultados. Estas investigaciones resultarán satisfactorias y esto desalienta al crimen organizado para alcanzar estos objetivos. General Ramírez, cada vez que han ocurrido estos hechos, no nos olvidemos que el año pasado hubo 321 fallecidos en los centros carcelarios, a diferencia del año 2020, que hubo 46, según los datos. Cada vez que se hace una requisa se encuentran las armas. ¿Cómo lograr que no vuelvan a penetrar a través de los filtros las armas y algunas de grueso calibre? Bueno, precisamente con incorporación de tecnología, con la rotación del talento humano, porque lamentablemente este contacto permanente que tienen entre agentes penitenciarios y las personas privadas de su libertad, hace que tengan una familiaridad o alguna situación que en algunas ocasiones no solo es por alinearse a ellos, sino también a veces son extorsionados o amenazados. Pero lo importante es que estamos haciendo una planificación. Empezamos con Esmeraldas, donde realizamos ya un importante traslado de agentes penitenciarios para poder contribuir a que no exista este tipo de acciones. Pero lo importante son, sobre todo, masificar un código de ética, que también lo incorporamos, una norma técnica de funciones de directores. Estamos en las próximas semanas, también vendrán técnicos de certificaciones ACA, de certificaciones de centros penitenciarios, donde vamos a someternos a un estudio y quizás ya tengamos un primer centro calificado y certificado. ¿Cómo se están formando los guías penitenciarios? Que, por cierto, en el pasado, con muy poco tiempo, pasaban a ser guías penitenciarios. ¿Cómo se forma? ¿Pasa en el polígrafo? ¿Cómo se está formando a ellos? Ese es uno de los segundos planes de acción dentro de esta gran acción que estamos generando, es la profesionalización. Para este año, a fines, tenemos una graduación de 1.400 agentes penitenciarios con un primer centro de formación penitenciaria, donde tendremos tanto una formación para agentes penitenciarios, también como una profesionalización de directores, administradores o gestores de penitenciarios. Estamos, juntamente con la Policía Nacional, con la Dirección Nacional de Educación, ya estamos en la parte de difusión que empezó en este mes de abril. En junio empezarán el curso y finalizarán en noviembre, donde tendremos instructores, no solo nacionales, sino internacionales. Por eso tenemos la participación de Estados Unidos, de Colombia, del pacto a través de la Unión Europea, Portugal, Italia, Francia. Importantes datos que nos han permitido incluso reformar la malla curricular y hacerla mucho más profesional. ¿Cuánto gana un guía penitenciario que empieza en su trabajo? Aproximadamente 800 dólares. 800 dólares. Esta formación de los guías penitenciarios dentro de este proceso, con el número suficiente, ¿cuál sería para poder enfrentar alrededor de... ¿cuántos presos hay en este momento? ¿35? Este momento tenemos 33 mil 800, es decir, 12.30% de hacinamiento. Iniciamos en el mes de diciembre con 25%. Hemos tenido esta importante reducción, producto de la política de reducción de la población penitenciaria, que esto es lo que alienta a la violencia interna. Esperamos que al final del año tengamos cero hacinamiento, es decir, 30 mil personas con 30 mil plazas en los centros de rehabilitación. Una de ellas es el indulto presidencial, el 355, de aquellas personas que cumplieron el 40 y el 60%. He visto algunas redes sociales y opiniones que estamos sacando a aquellas personas a las calles. No, no, son personas que ya cumplieron su beneficio, ya están en una prelibertad, pero por diferentes circunstancias burocráticas, con una exigencia de documentos que no requerían. Ahora los hemos simplificado, incluso coordinaciones con la Corte Nacional, que es un importante apoyo y ayuda. Tenemos cinco resoluciones que son fuerza de ley. Con el Consejo de la Judicatura para hacer audiencias telemáticas y tener también la optimización de recursos para evitar los traslados, que no haya esa peligrosidad en los traslados. También tenemos la utilización de dispositivos de vigilancia electrónica o comúnmente denominados grisetes, que también será para que se reduzca la población penitenciaria e incluso facilita la operatividad de la policía porque están desviados tres policías por turno de aproximadamente 450 personas a nivel nacional con arresto domiciliario, que quiere decir aproximadamente 1.200 policías que ya saldrán a la parte operativa. Esto también hace que se contribuya a esta disminución. Y también nuestro proyecto Renacer, que tendrá una agilidad en los procesos para que también podamos tener aproximadamente 4.000 personas teniendo este beneficio penitenciario. Eso ha hecho que tengamos una proyección que al final del año tendremos cero hacinamiento. Señor General Ramírez, ¿cuándo y cómo se van a colocar estos aparatos cuando el gobierno ha decidido entregar más recursos al sistema penitenciario? ¿Cuándo se van a colocar los escáneres que permite identificar electrónicamente, científicamente el que no puedan ingresar armas u otros objetos? Ya estamos en el portal de compas públicas, se han cumplido todos los plazos correspondientes de la compra pública y en las próximas semanas ya tendremos los primeros equipos que llegarán a nuestros centros y de esta manera priorizar a aquellos que son mucho más violentos, en algunos casos por antecedentes, no por lo digo que ahora, sino más bien por el riesgo que puedan generar y de esta manera contribuir a esta seguridad que tanto anhelamos. Ahora, siendo importante el contar con estos equipos, General Ramírez, también la parte operativa es fundamental. Quienes operen, quienes revisen, quienes controlen, porque déjeme contar la experiencia hace por lo menos un par de décadas, cuando en el sistema de aduanas se colocó estos equipos, en muchos momentos de la tarea estaban o dañados o desconectados. ¿Cómo lograr que esos operadores controlen el funcionamiento pleno de esos equipos? Y no sean apagados, no sean dañados, no sean manipulados. Sí, precisamente por eso es que hemos incorporado técnicos de cada uno de los países que le he mencionado con apoyo de cooperación internacional y de esta manera no tener estos errores, que obviamente a veces parecerían ingenuos, pero nosotros con la responsabilidad que tenemos hemos generado toda esta dinámica de intervención técnica para que no ocurran estos derechos, sino más bien contribuyan a que haya una sostenibilidad en el tiempo del funcionamiento de todo el equipamiento que se adquiera. Ahora, el control al interior de las cárceles, y esto le preguntábamos el lunes último al señor ministro del interior, al general Patricio Carrillo, hay tantos sectores en donde debiera ser controlado. Por ejemplo, una de las quejas de tanto de los detenidos o de los familiares de los presos es el funcionamiento de lo que se denomina el economato. Allí en donde para adquirir un agua 10 dólares, 20 dólares, es decir, la falta de control. ¿Cómo lograr también que funcione adecuadamente al interior de las cárceles? Nosotros también hemos hecho modificatorias al reglamento de economatos. Este momento ya está en ejecución y en vigencia, tal cual como si fuese los requisitos de compra pública, es decir, alineados a proveedores que sean calificados. Cuando llegué había incluso personas, hablemos, personas jurídicas o naturales que tenían una diferente actividad a la cual han sido contratados. Eso inmediatamente se cortó. Estamos en algunos casos ya cumpliendo con la vigencia de esos contratos y de esta manera generar una dinámica donde exista el control, la supervisión, donde incluso el preso de venta al público, que es similar al que está afuera y no hay este abuso que he recibido. Yo también denuncias por parte de privados de libertad porque me encuentro recorriendo todos y cada uno de los centros para poder determinar las necesidades. Converso con las personas privadas de su libertad y escultamos todas aquellas necesidades y las solventamos de manera inmediata. Una de las distorsiones, y esto recuerdo hace aproximadamente 15 años, General Ramírez, fue instalar nuevas cárceles como el centro de la Tacunga sin siquiera contar con los servicios básicos. ¿Cómo se provee hoy? Incluso no se entregaba el servicio de agua potable tan vital en las 24 horas del día. Sí, en esta administración estamos arreglando aquello que no ha sido debidamente planificado y ejecutado. Estamos en conversaciones con el GAT cantonal, con la alcaldía, para que podamos tener esta ayuda y este apoyo de aquellas acciones de mitigación, de aquellos servicios básicos que en caso de haber algún tipo de suspensión momentánea sea rápidamente solventada. ¿En este momento cuentan con los servicios básicos? Sí, 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 en todos los centros de rehabilitación. Bien. Otra de las inquietudes general, es tan complejo la tarea que se ha emprendido usted, ¿cómo ingresan celulares? Hemos visto en las últimas horas en Guayaquil cómo fácilmente hay esas conexiones de día, de noche. ¿Cómo ingresan los celulares cuando están prohibidos? Eso es lo que hemos determinado a través de inteligencia penitenciaria, que muchas de las ocasiones buscan formas tan inusuales para poder ingresar. Por eso es lo que hemos generado una intervención en tecnología y medios, inclusive con salas de crisis, que en caso de que ocurra los lamentables hechos del día domingo, inmediatamente sean articulados en cada una de estas salas por parte de quienes están responsables, que son los directores en los centros. Pero también es importante determinar que, a través de la coordinación interinstitucional, un control cruzado de supervisión entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional y agentes penitenciarios que están en los ingresos, ha disminuido o ha desalentado este tipo de actividades ilegales y, de esta manera, generamos cada día una reunión del puesto de mando unificado para ir corrigiendo aquellos procedimientos e incorporando nuevos protocolos. ¿Cómo lograr que las requisas que periódicamente se hacen de las cárceles, lo evidente fue en la cárcel del Turi el domingo último, cuando posteriormente se encontraron las armas, incluso bien camufladas, ¿cómo lograr que estas requisas permitan que no queden rezagos de armas u otros instrumentos que puedan utilizar en una nueva acción posterior? Como intervenimos ahora en Turi, van a ser las intervenciones en cualquiera de los centros que existan requisas como tal, es decir, integrales, completas, por cada uno de los entes responsables de la verificación, con apoyo, obviamente, de la tecnología, con escáneres que ya están llegando a nuestro país, con la intervención de Fuerzas Armadas y Policía Nacional como apoyo y, de esta manera, generar una tranquilidad para aquellos que no se alinean a este tipo de actividades. Hablo internamente de las personas privadas de su libertad, porque nos hemos dado cuenta que una de las falencias correspondientes en este ámbito interno no es el miedo, sino es el hambre, porque las personas no tienen recursos para adquirir sus monumentos, para poder generar una... comprar su alimentación. Claro que tienen la alimentación que, en este caso, les brinde el Estado, pero, obviamente, para mantener a sus familias. Por eso es importante que nuestro primer plan de acción es una transformación institucional del servicio. Hemos enviado una batería de reformas al Código Interior Penal. Una de ellas es los proyectos productivos. Una de ellas es aquella posibilidad de que las personas privadas de su libertad que cumplen con los ejes de tratamiento laboral, educativo, cultural, tengan la posibilidad de tener una remuneración. Incluso estamos con alianzas público-privadas para que tengamos proyectos importantes en cada uno de los centros. Estamos pensando en Cotopaxi, con una importante empresa textil, para que comiencen con la elaboración de uniformes. En el oriente, con una empresa de agricultura y ganadería, para que en todas las fases de producción intervengan las personas privadas de su libertad. Esto hace que tengan una efectiva reinserción a la sociedad con acciones efectivas, concretas y obviamente integrales. Es decir, General Ramírez, sería generalizar en todos los centros carcelarios lo que en algún momento conocimos hace años en la cárcel del Rodeo en Porto Viejo. Es decir, se comenzó a emprender estos proyectos que usted dice productivos de tal manera que esto sea parte de la reinserción y lo que ha sido tan añorado y no cumplido por esta estructura, por el sistema carcelario perverso en el pasado reciente en el país, de la rehabilitación social. Sí, hay esperanza. Tenemos esperanza en las personas privadas de su libertad que durante años obviamente han tenido una culpa, pero tenemos que humanizar esa pena haciendo todas las acciones correspondientes para que precisamente tengan una reinserción a la sociedad efectiva. Podemos decir que existe rehabilitación y reinserción, pero es reducida. Yo calculo aproximadamente un 21%. Por eso les invitamos a que vean nuestras redes sociales un programa que tenemos relatos de vida. Ahí podemos ver cómo personas privadas de su libertad se han graduado de odontólogos, de ingenieros comerciales, de chefs, de abogados, están incorporando en su hoja de vida posgrados. Es decir, tenemos una dinámica integral, pero es importante universalizar, es decir, que llegue a todos. Una de las reformas también en el Código Integral Penal está que no sea obligatoria solamente para ciertos delitos sentenciados, sino más bien para todo un universo que tenga esa posibilidad de activarse, hablemos en su parte educativa, y cuando salgan tendrán las diferentes profesiones acorde a su habilidad y acorde, en otros casos, artesanos que también han salido con muchas habilidades en carpintería, en costura, y de esta manera aplicar nuestra política de transformar, humanizar y dignificar el servicio de rehabilitación. ¿Cuál es el estado en el que se encuentra el centro de alta seguridad denominado La Roca? Para ilustrarnos, recuerdo y poseemos el libro del testimonio, por cierto, de un narcotraficante, Oscar Caranqui, que se podría decir murió en su ley y que estuvo en La Roca. Esto se cerró y ahora por decisión del gobierno se ha reabierto. ¿Cuánto se va a invertir? ¿Cómo se encuentra el centro carcelario de alta seguridad una vez que han ingresado estos cinco jefes de las bandas criminales de la cárcel La Turi? Empezamos en diciembre ya una intervención en infraestructura. Próximamente se realizará la intervención en infraestructura y equipamiento. Aproximadamente un total de dos millones de dólares que ya estuvieron previstos en nuestra planificación estratégica dentro de los proyectos de inversión. En este momento ya están en una fase de un 70% y de esta manera ir incorporando en este centro 189 plazas que irán generando una perspectiva de aquellas personas que no quieren adecuarse a nuestra política de pacificación en las cárceles, de diálogo y obviamente corregir aquellas situaciones en infraestructura que lamentablemente antes habían ocurrido algún tipo de fuga, sino más bien ir corrigiendo aquellas situaciones que ocurrieron sobre todo en equipamiento y tecnología. General Ramírez, ¿cuáles son los protocolos establecidos a propósito de motines y de la última acción en la Turi que permita que esté absolutamente claro el protocolo respecto de un eventual suceso a ocurrir en el futuro? Le mencionaba que el puesto de mando unificado se ha activado en cada uno de los centros de rehabilitación para lo cual están articulados Fuerza Armada, Policía Nacional y el SNAID tienen diariamente varias reuniones con inteligencia penitenciaria y de esta manera prever cualquier tipo de acción y mitigar aquellas situaciones que ocurrieron lamentablemente en Turi. ¿Qué tiempo va a tomar esta rehabilitación que se ha emprendido, como usted ha señalado, General Ramírez, en la cárcel La Roca? El tiempo es apremiante, no tenemos, sino más bien hemos apurado todas aquellas acciones tendientes a que ya esté en ejecución toda nuestra perspectiva de cambio, de corrección de aquellas acciones que quizás estuvieron mal encaminadas sin embargo todos nuestros centros de rehabilitación están en un horizonte, en un nuevo horizonte institucional hablemos de una resocialización penitenciaria y de esta manera contribuir a alcanzar los objetivos. ¿Por ahora no habrá nuevos traslados luego de lo que ocurriera con la cárcel de Turi? No, no hay que atemorizarse sobre los traslados para tener en cuenta, el año anterior tuvimos 2.000 traslados estos se hacen por seguridad y otros por orden judicial en este año, por seguridad, hemos prevenido 83 muertes violentas porque usted sabe, hay una convivencia en un momento pacífica y puede activarse por cualquier razón ante esta previsión hemos generado estos traslados y hemos contribuido a prevenir 83 muertes violentas incluso en la misma activación de los hechos de Turi 130 personas fueron evacuadas rápidamente producto de esa articulación oportuna entre las instituciones que intervienen en la seguridad penitenciaria. ¿Cómo cortar la comunicación, los contactos desde dentro de las cárceles que permita evitar esta conexión que se ha señalado entre las bandas que están presas en las cárceles y los hechos de violencia que ocurren fuera de los centros carcelarios? Equipamiento y tecnología por eso hay dentro de todos aquellos proyectos de inversión están los inhibidores de señal pero ya con otros parámetros que por seguridad no le puedo indicar pero mucho más efectivos dada las circunstancias de ahora que tenemos incluso la frecuencia 4G en celular. Sin embargo, es importante señalar que en algunos espacios periodísticos me dicen casi es lo mismo lo que han propuesto otras administraciones le digo no ahora estamos ya haciendo acciones concretas por ejemplo, estamos incorporando un modelo de gestión y prestación de servicios penitenciarios para poder establecer y clasificar los centros en acorde A, B y C con la dinámica estructural acorde a cuatro criterios capacidad instalada en medios y recursos logísticos infraestructura, nivel de seguridad y finalmente población objetivo esto determinará un ordenamiento incluso interno una vez que tengamos todos aquellos datos con el censo penitenciario que nos permitirá hacer una clasificación de sentenciados, procesados y aquellas personas que se incorporan a esta dinámica jurídica en personas de apremio o flagrancia General Ramírez, usted ha anunciado la adquisición de estos equipos electrónicos para la rigurosidad en los controles de ingreso a las cárceles si bien se lo hace a través del sistema de compras públicas ¿qué tiempo va a tomar esto? Bueno, estamos acortando todos aquellos tiempos incluso quizás en algún momento solicitar la declaratoria de emergencia sin embargo, acorde a los tiempos que hemos establecido estamos con todos los equipos correspondientes de manera rápida, oportuna para que puedan ya estar los equipos aquí ¿Se podría decir que en este momento hay una relativa tranquilidad, normalidad en los 36 centros carcerales del país? Sí, bueno, es algo latente que pueden generar hechos en algún momento algún tipo de situación extramuro porque no nos olvidemos que todo lo que está en la ciudad repercute en los centros y viceversa a veces la acción oportuna de la Policía Nacional a través de la incautación de grandes cantidades de droga hace que también haya una inquietud internamente Una repercusión por la conexión con las bandas Exactamente por el choque de bandas delictivas pero que esas acciones irracionales no las vamos a permitir es decir, no retrocedemos de ninguna manera por eso es importante que conozcan que la firmeza con la cual estamos enfrentando hoy esta crisis será diferente Porque claro, si este éxito de la Policía Nacional a través de antinarcóticos hace subir año tras año el decomiso si hubo más de 210 toneladas el año anterior una cifra récord simplemente estos son golpes a las bandas y consecuentemente, como usted bien señala General Ramírez repercute al interior de los penales esto obliga a mantener mayor rigurosidad en los controles Sí, eso nos obliga a hacer esta articulación efectiva integral entre las fuerzas y precisamente, como él comentaba hemos prevenido 83 muertes violentas de enero a la fecha y vamos a continuar con nuestra acción interinstitucional con Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Lesna y de esta manera prevenir estos hechos lamentables ¿Cómo está contribuyendo la inteligencia penitenciaria? Bueno, la efectividad con la que igual le he mencionado incluso en el hecho de Turi 130 personas fueron evacuadas rápidamente que en algunos casos hubiesen sido lamentables hechos estamos en este momento realizando varios traslados también para contribuir a que no vuelvan a ocurrir cualquier tipo de acto violento Los indultos dentro de esta política de bajar, reducir sustancialmente el hacinamiento va a permitir este año lograr que no haya ese hacinamiento hasta fines del 2022 Sí, hasta el momento tenemos 375 personas que han sido indultadas con el decreto 355 y vamos a seguir avanzando nuestra proyección aproximadamente es de 1800 personas con nuestro proyecto Renacer serán aproximadamente unas 3000 y obviamente con incorporación de dispositivos de vigilancia electrónica quizás otras 1000 personas de esta manera alcanzar rápidamente en este año el objetivo de cero hacinamiento Este trabajo en los diferentes frentes General Ramírez también ha logrado que haya agilidad cuando hay una boleta de excarcelación a veces demora en esos trámites burocráticos que pese a contar con esta atribución esta norma simplemente demora la libertad Esa es la cuarta acción dentro de nuestro plan que es la interoperabilidad de un sistema de gestión penitenciaria hemos conversado con la Corte Nacional con la Judicatura Policía Nacional a través del CIVNE y el Registro Civil esto va a contribuir a que simplifiquemos los trámites y cuando vaya inclusive una persona tanto en encarcelamiento como excarcelamiento consulte virtualmente inmediatamente la cédula la boleta de excarcelación no tenga un papeleo con varios sellos de varias instituciones sino más bien interconectados y de esta manera que sean rápidamente solventados cualquier requerimiento de los familiares que hemos visto tienen esta penuria de estar recorriendo cada una de las instituciones sino y más bien nos hemos articulado con Fiscalía General la Corte Nacional Judicatura Registro Civil Policía Nacional y de esta manera agilizar aquellos trámites y obviamente eliminar aquellos vicios de corrupción Es decir automatizar sería general porque y incorporarnos como un sistema interoperable porque hay casos y así ha funcionado la justicia que le dan la boleta de descarcelación el viernes tarde hay que buscar a la autoridad para que le firme le selle y queda para el lunes cuando ese ciudadano que ha estado preso necesita así como fue detenido e ingresado a la cárcel recuperar de inmediato la libertad precisamente es el objetivo agilitar los trámites simplificarlos eliminar algún tipo de acto de corrupción interlazarnos entre las instituciones que tienen que ver con el sistema penitenciario y de esta manera avanzar hacia los objetivos propuestos Con esta tarea decíamos al comienzo general Ramírez lo hable del gobierno entregar recursos preocuparse del sistema carcelario su tarea empeñada y depositada en sus manos requiere de equipos y esos equipos lo van a acompañar en esta tarea que permita ir avanzando en el control de los centros carcelarios Si, si nuestros equipos tanto en talento humano que hoy tengo la gratitud de tener profesionales con perfiles bastante avanzados bastante altos y que han tenido este sentido de patriotismo para aun cuando los sueldos no sean tan altos estar con nosotros a viabilizar lo que queremos avanzar con todos aquellos proyectos que son muy importantes y sobre todo agilitar porque cada día que pasa es el tiempo perdido cada minuto que no se lo recupera que no se lo recupera exactamente entonces por eso es importante que nuestros equipos se incorporen y es lo que he tenido hasta este momento una agilidad está optimista general Ramírez de este gran desafío que le ha encargado el gobierno tenemos fe tenemos optimismo sobre todo la confianza y estamos seguros que vamos a cambiar a alcanzar esta dignificación transformación y humanización del sistema con actos con acciones que sean integrales oportunas y sobre todo con fe de que alcanzaremos sus objetivos y luego del control de los centros carcelarios pasar aquello que ha sido algo utópico irrealizable la rehabilitación social si eso es importante como le decía aumentar el porcentaje universalizar la rehabilitación es nuestro objetivo avancemos a pasos agigantados cada uno de los meses por eso es importante la política pública de rehabilitación social que se lanzó el 21 de febrero con aproximadamente 27 millones y es la primera vez enfocada en derechos humanos esto ha hecho que los ministerios del ente social educación deportes salud inclusión económica y cultura cada uno tenga planes proyectos y programas que intensifiquen y universalicen la rehabilitación y la reinserción a la sociedad viene al general Pablo Ramírez director del sistema carcelario el SNAI le agradecemos la presencia general lo importante será rendir cuentas de esta tarea que se ha empeñado el gobierno y que usted está liderando muchas gracias general buenos días muy amables siete nueve minutos en el territorio continental ecuatoriano vamos a una pausa publicitaria y volvemos para analizar un tema político que debiera incluirse en una consulta popular de la que se viene hablando en el ecuador a fin de cambiar este sistema político tan perverso que se vive en el país tres invitados el doctor Medardo Leas el doctor Rafael Ollarte y el licenciado Lolo Echeverría Miguel Rivadeneira en la revista de opinión democrática inicio de espacio promocional y publicitario una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente